¿Qué tal niñas? ¿Cómo están? Y estamos aquí un día más para realizar nuestros talleres. El día de hoy elaboraremos un muy divertido instrumento musical llamado Palo de Lluvia. ¿Por qué Palo de Lluvia? Porque estará grabado a base de cañuta. Y miren el sonido que recibe. Parece una lluvia, ¿no? ¿Cuál se llama? Palo de Lluvia. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Nosotros lo vamos a hacer con conitos de rollo de papel. Lentejitas, un poco de silicona y retajitas de hojas de color. Lo estamos haciendo con los materiales reciclados que tengamos en casa. No es necesario comprar una caña o los instrumentos que contengan dentro. Lo vamos a hacer con los materiales que tengamos en casa. Para esto yo aquí tengo mi conito de papel higiénico. Voy a decorarlo con los reciclados de papel de colores que tengo. Voy a echar mi gomita o mi silicona. Y voy a pegarlo. En este caso ya el conito lo tenía ya de hojitas de colores, pero lo estoy volviendo a utilizar porque me sirve. Entonces, voy acá parcharlo así para que no se peguen las ventejitas. Voy a echar un poquito más de silicona para tapar los huequitos. Y vamos a tapar el primer color. Y vamos pegando todas las hojitas de colores en nuestro color. Ahora realizamos, pegamos otro color. Entonces lo podríamos hacer con tijeras decorativas para que se vean más detalles, se vean más bonitos. Aquí. 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 Y luego pongo otro color. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Y borrado. Ahí está. Ahí está. Y borrado. Ahí está. Y borrado. Y borrado. No va a quedar así nuestro colito. ¿No? Ya todo borrado. Pero yo acá, en la superficie que no he tapado todavía, voy a echar un poquito de las ventejitas de color. Voy a pedir que borrar un poquito de ventejitas para llenarlo. Y luego volvemos a tapar el colito con un plato de papel de color. Y finalmente nos va a quedar así nuestro palo de lluvia. No va a sonar igual como el de acá, como el final. Pero la intención de lo que estamos haciendo es que estamos creando un material de instrumento a base de los materiales que tengamos en casa. No lo hemos hecho de lentejitas, de color, de rollo. Entonces, parece que no suena muy parecido al palo de lluvia. Pero, ya no sirve como instrumento. Ya, chicos. Entonces, no olviden realizarlo en casa con ayuda de papá, mamá o de algún adulto mayor. Nos estamos viendo. ¡Gracias!